Diana Kudinova en Caóticos ¡Grabando! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Bienvenidos un día más a Caóticos Sí señores, aquí estamos una semana más Como ya viene siendo costumbre De siempre Con la reacción a la actuación de Diana en el talent Cada semana sale, cada semana la traemos aquí a Caóticos Porque cada semana sigue sorprendiendo Y además vosotros estáis respondiendo muy bien a estas reacciones Así que muchísimas gracias Hombre, eso sí, eso siempre, siempre es la vida Muchas gracias, pasivo No sé si lo digo bien o no, pero bueno, ahí lo intento siempre Siempre Bueno, he visto que hoy tenemos una actuación Pone hit de rock No sé si será un rock o no Lo que sí sé es que tengo muchas ganas de verla Pero, antes, quiero recordaros que tenéis el botón suscribiros Si todavía no os habéis suscrito al canal Y tenéis que activar también la campanita para las notificaciones De los vídeos que vamos subiendo Y siempre estéis al día de todo lo que sube Luego ya decidís si lo veis o no Y luego también tenéis el botón unirme Ese botoncito tenéis que pulsarlo Y pegáis un vistazo a las ventajas que os va a traer Es una manera de colaborar, de hacerte miembro del canal Pégale un vistacito Y luego me cuentas Y nada, pues ahora sí Vamos a descubrir a la pequeña, gran Diana Ancudinova Y que seguro que me va a poner eufórico ¡Play! Aplausos 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wow Wow Que tremenda Wow, wow Se ha emocionado Que bonita Wow Uff, ahora Ahora me toca Como me pasa normalmente Asentar las cosas que he vivido Y que no he podido decir por no interrumpir La canción, por no interrumpir Lo que iba sintiendo A veces se me olvidan cosas, pero es por eso Es porque no me gusta parar Lo que estoy viendo y lo que me está creando Uff, pero voy a intentar No olvidarme de nada, me encanta El pozo De voz, es que no es una voz Fina, no, no, es un pozo Es un torrente vocal Es increíble Lo que esa niña Esta mujer puede sacar por la garganta Es brutal Nunca la he escuchado desafinar nada Me transmite una sensibilidad increíble Me sigue sumando cada vez más Sensibilidad, ternura Es una gran intérprete facial Porque con la cara Transmite todo Me gusta como sabe moverse Me encanta la imagen que tiene Yo creo que cuando estaban enfocando a la señora Del jurado que estaba emocionada Y que ha aplaudido porque le ha salido bien Lo que estaba haciendo En la afinación perfecta Me identifico porque de repente es que me hace sentir Unas ganas de llorar Es como yo reacciono a su reacción Y me transmite una emoción muy fuerte Bueno, hay que decir de los bailarines De ese elenco de baile que había Interpretando al ritmo de la música Los momentos de intensidad De fuerza Haciendo como una especie de representación teatral A través de la danza Preciosa la actuación Precioso el conjunto Espectacular Otra cosa que me gusta mucho de Diana Es que está acercando Y abriendo mis oídos Al idioma ruso En la música Aunque yo no esté entendiendo la letra Estaba muy acostumbrado a escuchar canciones En castellano o en inglés Ha habido cantantes que me han ampliado Las miras con los lenguajes Para no ser una persona Que cierre puertas a disfrutar Y con ella y el idioma en ruso Me está pasando que Ya no siento extraño Estar escuchándola cantar en ruso Es una tía que siempre me hace sentir algo Casi lloro, casi... ¿Me entendéis, no? Cuando ya uno no sabe cómo expresarse Al final son gestos Y como no puedo hablar durante Durante la canción O prefiero no hablar Para no interrumpir O cortar Me veis que gesticulo más De lo que a lo mejor lo haría Si pudiese parar y decir Ay, me ha encantado esto, lo otro Estoy completamente In love con Diana Cada día me gusta más Así que va a ver Diana para rato En Caóticos Mientras ella esté aquí saliendo Y haciendo cosas y novedades Gracias, Dianita Gracias a todos los amigos Desde donde nos sigáis Desde Argentina, México, Chile Colombia, Venezuela Y normalmente con Diana Mucha gente de Rusia Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias a todos, amigos Encontrad nombre A ver A ver C kita No No Me ¡Suscríbete al canal!